Bueno, entre todos mis pájaros, siempre, siempre hay algunos que pasan algo, son muy delicados, siempre lo digo, siempre estoy diciendo que los pájaros hay que estar encima de ellos. Bueno, este pájaro se llama Dubozo, tiene cinco celos, es un pájaro, hombre, no es un gran pájaro, pero me hace el avión, lleva un par de días o tres, que se le ha partido, ha pegado un susto o algo, aquí se ha asustado, y lo que es la nadí, vuélvete, vuélvete, lo que es del pico para arriba, vuélvete, vuélvete, a ver si se vuelve para acá, que lo veamos bien, tiene, se le ha astillado, es que lo tiene en aquel lado, lo que es el pico, venga, veinte para acá, hombre, veinte para acá, a ver si te vemos, te vemos lo que tiene, hombre, ahí donde tiene la nadí, pues habrá pegado un susto y se le ha partido un poco el pico, por arriba, por arriba, es que no se le ve, hombre, cálcula más, bueno, se le ha partido un poco el pico, se le ha partido un poco, por donde es el pico, la nadí, pues se le ha astillado, habrá pegado un susto, y se le ha levantado un poco la, lo que es el pico, por aquí se le ha partido un poco, y lleva dos o tres días triste, dos o tres días que no está bien, entonces, le he mirado hoy la ha cagado, y la tiene en rita, es como una agüilla, no está bien, este paro no está bien, no está bien, está en ricao, le he quitado la comida, le he quitado que no coma, y le he puesto para la infección, le he puesto cocidir, vamos a ver si el paro se recupera, el paro se ha asustado hace dos o tres días, y no está bien, no está bien, vamos a ver si puedo conseguir, es que es por el otro lado del pico, bueno, él no quiere que se le vea, a ver, es una lástima, que es un pajarito, que, hombre, me hace la bio, una vez es mejor, otra vez es peor, pero, pero es un paro con cinco años, y, vamos a ver si puedo, vamos a ver, el pájaro ha metido el pico así, haciendo algo, y se ha partido por aquí, un poco, está irritado, no es infección, infección no es, una cosa es infección, y otra es que está irritado, le duele, y al pájaro, vamos a ver, dudoso, esto es lo que pasa con nuestros animales, aunque estemos siempre encima, pero siempre tiene, a ver, esto de aquí lo tiene levantado un poco, y le duele el animal cuando come, cuando pica, no lastima, vamos a ver si, si se salva, pero que sí, siempre pongo, por lo que le pueda pasar, no, que son cosas que pasan, no, por abandono, no me paro nunca, mete el pico así, alambrea, y claro, se ha cogido, y se ha partido por aquí, tiene levantado esto de aquí, arrugado un poco, mañana os comunicaré, a ver cómo, cómo sigue, esta mañana he sacado a Mercadal, ha estado bien, hombre, no ha estado, ha dado sus piñones, ha dado de pie un poco, ha captado por alto, y lo que el picón, no, el picón no ha abierto el pico, bueno, ya veremos, a ver qué pasa, ¿de acuerdo? ya veremos, a ver lo que pasa, están ya preparados, ya veremos, a ver qué pasa,